Pues es una alianza de verdad de principios, tenemos en Guillermo Lazo Mendoza, una persona que va a refrescar la política ecuatoriana con otra forma de ver la vida, la ley de extinción de dominios muy importante para resarcir para los ecuatorianos los bienes robados por tantos corruptos. En el próximo gobierno, del cual pues seremos parte, que seamos fiscalizados por los 17 millones ecuatorianos para cambiar a un modelo de un Ecuador más abierto, más libre, para que el ciudadano pueda emprender y sacar su vida y su familia adelante con su trabajo, con su esfuerzo, sin un Estado que lo agobia y que le mete la mano al bolsillo. Acuérdate que decían, ay, le voy a meter la mano a la justicia. Nos han metido la mano en todos lados, tenemos que ya cambiar eso. Y para eso, en estas elecciones del 7 de febrero del 2021, se ha unido todo el ecuatoriano de pensamiento libre y honesto en una sola candidatura, que es la de Guillermo Lazo Mendoza con Alfredo.